El frío que hay en mi alma, cada día es más intenso Porque te quiero tanto, olvidarte no puedo Porque sin tu cariño de amor, de amor me estoy muriendo Me he quedado sin tu amor Siento frío el corazón Me hace falta, sin tu cariño Es tan grande, sin mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el primer día que te vi Sentido que jamás... No es tan grande, sin tu cariño de amor ¡Gracias! 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 La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía ¡Vamos a ver gente, botita! ¡Vamos a bailar esta! No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no, no hubieras ido, sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan... No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo pregunta por si El frío de mi cuerpo pregunta por si ¡Vamos a ver gente! ¡Vamos! ¡Vamos! Como loco busqué una cantina Pa' olvidar a la ingrata de adorar Enseguida me fui pa' mi pueblo Pa' pedirle tanto de tu Y quiero todo por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi tiragua muy solita de espalmar Pronto voy a llenar la guapa para poder pescar La guapa más pegó Enseguida me fui pa' mi pueblo Enseguida me fui pa' mi pueblo Enseguida me fui pa' mi pueblo Salgita me fui pa' mi pueblo Enseguida me fui pa' mi pueblo Ahora cuando vamos a hacer un río ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!